Este mandato ha sido muy duro. A la complejidad de gestionar una capital como la nuestra, se le ha unido la insoportable estrategia de Coalición Canaria y el Partido Popular que llevan años tratando de desestabilizar la institución. A las faltas de respeto y de coro exigibles a un cargo público hay que añadir los intentos de paralizar el Ayuntamiento, votando en contra del pago del suministro eléctrico o del mantenimiento del equipo informático. Ahora, aprovechando una interrupción del Pleno, los concejales de Coalición Canaria montan el número de una denuncia falsa, ya que la Secretaría Municipal ha certificado que el Pleno debía continuar con foto festiva frente al juzgado. Lo curioso es que trataron de bloquear el Pleno que debía no solo autorizar un pago en desa, sino ordenar la recuperación del dinero que había perdido el Ayuntamiento con operaciones bancarias y legales de la alcaldesa de Coalición Canaria María Isabel Deniz. Tras años de malos gobiernos y saqueo de la institución, en Arrecife queda mucho por hacer. Por eso necesitamos una nueva mayoría que tenga las manos limpias y que ponga Arrecife y a su gente en primer lugar.